5, 1, 2, 39, 10, 90. Hablando de sacarse la presión, le quiero hacer una pregunta a Guido Herrera, arquero del Club Atlético Talleres, aquí en Rodo Impacto en Futbolémico. Guido, te recibe Neri Albornoz. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo va? Buen día. Tranquilo. Bien, bien, me alegro. Guido, eso te iba a preguntar. ¿Qué fue, no sé si sacarse presión o qué, esto de salir a jugar ayer con ese cúmulo de cinco derrotas consecutivas? ¿Cómo era? Sí, fue una mezcla de sensaciones. Creo que el perder cinco partidos seguidos hace que, bueno, que uno en el entorno también esté un poco en el nerviosismo, ¿viste? Bueno, saber que estamos en una racha que, bueno, que no podemos encontrar la victoria y con suerte a ver un lindo desahogo, creo que más de local también, que nos debíamos una actuación por ahí. No sé si fue tan vistosa, pero mi equipo mostró personalidad y ayer se lo decía a un compañero ahí que no era fácil, no es fácil para ningún equipo salir de una racha así y menos con una circunstancia que me tocó ser más grande a mí, ¿verdad? Era un compañero de 23 años, entonces no es fácil, ¿viste? Es una situación que es difícil salir y, bueno, por eso el equipo mostró mucha personalidad y fuimos a ganar el partido, creo que es lo que sería. Lo de la personalidad me parece que no se discute, pero vos dijiste hace un rato una palabra que me hace acordar algo que discutíamos recién. Dijiste, probablemente no fue tan vistoso este partido, pero lo ganamos. Así que me quedó la sensación, quiero que vos me digas la tuya, de que jugó mejor el otro día. Yo, por lo menos en cuanto a generación de juego y demás, me pareció mejor partido el contra Argentino Junior que el de ayer contra Newell's. No sé vos cómo lo viste, Guido. Sí, sí, a ver, con Argentino, no sé, más a ver que la cancha es en el que hoy y por ahí no hay tanto de fácil, pero el equipo intentó, generó más situaciones de juego con asociaciones y creo que con Argentina por el momento mostramos, a ver que mostramos la primera fecha, a ver por ahí, uno de los equipos quería pagar la paz, la verdad, que Hugo venía de perder y se fue a tajón en el defensa, nosotros teníamos de cinco derrotas a la vez, entonces teníamos, sobre todo, la nuestra jugada del cero en el arco, que era el primer paso para poder instalar el partido, lo pudimos conseguir, y así nos fue un manito gustoso, el lucho de regalas, un partido donde un equipo quería ganar nada y por ahí era la sensación que aquí el gol ganaba, cerramos el penal y, bueno, fue otro desafío que se nos presentó, porque, bueno, era un penal, no podemos salir a esta mala racha y, bueno, un equipo sobrepuesto ante eso y la verdad que fue el que más gustó, el que más insistió y, bueno, se nos terminó bien. Guido, no sé si es una virtud o esto de las cuatro fechas que ayer por suerte de campeónato se cortó, también habla de que ustedes por allí no especularon ni cerraron los partidos para empatar y hablo sobre todo de Independiente y Argentino Junior. En tal sentido hubiese habido un cambio notable en lo que es la campaña y en lo que era un estado de ánimo ayer. O sea, ¿crees lo mismo? Sí, a ver, hoy con el diario el lunes te digo que, a ver, Independiente cometimos errores en los goles, logramos empatarlo y quizás sí, si lo cerramos, traíamos un punto que era valiosísimo y quizás no sé si se iban a dar la racha de partido, pero esa es poca derrota. Pero el hambre que tenemos nosotros y lo que nos dice como técnico y lo que venimos haciendo de lo que hemos hecho, venimos con los partidos, nos vamos a ir a buscar el partido porque en el momento en ese partido Independiente dentro de los canchos se veía que lo ganábamos, que cinco minutos más se lo ganábamos y pues cosas de fútbol nos terminamos perdiendo y bueno, lógicamente no tuvimos cuanto a lo que queríamos, pero bueno, la idea nuestra siempre es querer ir a buscar más, quizás por ir a buscar más se nos levantaron un punto, pero yo soy fiel de que es una responsabilidad, de querer ir a buscar un empate o obviamente que es mordioso. Por ahí se cierra, de alguna manera que creo que ahí está por ahí, un punto de la experiencia, por ahí te hace saber que después lo que pasó en Independiente los partidos, si pasa un partido de suelicadora quizás lo tenés que cerrar y más de distante, pero bueno, también si en la última jugada lo ganábamos, igual de otra manera, es todo muy relativo, pero bueno, sin duda que si ves que no tenés un par de puntos más de esas cuatro derrotas, la campaña es tremendo. ¿Cómo ayer tuviste de nuevo una intervención para salvar al equipo, ¿no? Esa de Albertengo. Sí, fue una de las topes de Tuñuel, no tuvo tantas aproximaciones porque el equipo laburó bien en defensa, creo que volvió a ser un equipo sólido, fue la única jugada, creo que se viene a esta vez, que no hubo clara, y bueno, por suerte, volví a tener la R3, que era uno de los competidores que teníamos para el partido. Igual, Guido, ¿no te pareció a vos que en un par de situaciones estaba ayer? Es que hace un rato hablabas, por lo que te preguntaba Luis, de esto de la ambición del equipo, de siempre querer ir por más, y a mí me quedó esa sensación ayer de ustedes, incluso después del 1 a 0, como que no claudicaron y siguieron yendo, pero, ¿no te pareció que por ahí el equipo hasta un par de veces quedó mal parado, incluso esta, esta creo que de Albertengo, es una situación de esas, Guido? Es una cosa que nosotros lo hemos preocupado, el hecho de siempre ir por más, no, la verdad es que obviamente a alguien le puede gustar, a alguien no, nosotros, los que tenemos en el partido de la torneo, con una ambición de querer ir a ganar un partido, de que nos empezaron ganando a algunos rivales y se lo dimos vuelta, y en la que siempre mostré esa imagen y es como que tenemos que incorporarlo, de no decir hacer un golí, no sé si se puede hacer el partido, pero es la, también tenemos un juego donde, bueno, tenemos jugadores de desigirante, más que todo este cancho para arriba, donde sabemos que si podemos hacer una transición, podemos tener una situación, a ver el equipo de Adairo, que, bueno, que era el 2 a 0 y era el partido y iba a ser mucho más tranquilo, no le tocó convertir, entonces ahí sí, el partido se hizo por ahí, el 1 a 0, teníamos el riesgo de que nos empaten, pero bueno, también son, son los riesgos que toma uno, obviamente que si sale bien, todos quedamos bien y si te empaten el partido, esto iba a ser otra historia, pero bueno, hay que tomar también los riesgos y también el 1 a 0, 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 pero la de ayer es mucho más importante porque vos estabas con una molestia, en tal sentido, ¿cómo estás hoy de dicha molestia? Sí, no, no, bien, fue una pequeña carga muscular cuando saqué, pero bueno, uno se olvida en el momento y bueno, no pensé más en el dolor, pero sí, veníamos, la verdad que veníamos, veníamos partidos, nos pegábamos, nos partían, a nivel personal, siempre me reclamo de todo tipo de gol y veníamos unos seguidos donde nos pegaban y nos compartían, entonces, era algo a corregir, obviamente que se fue dando de la mano los resultados negativos y bueno, era cuestión de volver a la confianza, de volver a ganar, para el equipo y para el arquero y la defensa en general de dar con el 0 es fundamental porque bueno, se llena de confianza, ayer era un punto que nos tratamos muchísimo de decir bueno, empecemos con el futuro nuestro y después nosotros vamos a tener situaciones, entonces entendimos el partido y bueno, pudimos cerrar el arco en 0 que era importante para nosotros. Guido Matías Juez te saluda, buen mediodía, ¿cómo andás? Qué pedazo de gol el de Payero, ¿no? Que saliste ahí a abrazarlo a medir. Sí, la verdad es que el entrenamiento siempre se caracteriza por su pegada y por ahí es difícil que el entrenamiento se quede en los partidos, capaz que no te pida ni uno, pero bueno, hace por suerte le quedó a él, estábamos en el momento justo para decidir y bueno, hay una alegría grande por él también, que se lo merece porque viene laburando muy bien, así que contento por él. Vos fuiste clave en el proceso de Fran Darío Kudelka y ayer post partido se fue bastante molesto el técnico por ahí, no con la gente por supuesto ni con ustedes sino más con la dirigencia por, creyó él que faltó ahí un reconocimiento. ¿Cómo lo viviste vos ahí en la presencia de Fran Darío? No, bueno, la verdad que yo al profe se lo dije, tuve la oportunidad de decirlo en la estadía de Cholo que fue así poco también, para mí a nivel personal él fue el que me dio la confianza de poder debutar en primera en el nacional de ratificarme, la verdad que siempre a él y a su cuerpo técnico de poder jugar y sobre todo de respaldar me puse todo eso porque han sido muy importantes para mí y No se os olvida nunca más eso, ¿no? Digo, para un jugador que debuta como en tu caso que le sacás el lugar de Garanta en ese partido tan recordado en Jujuy no se os olvida más eso sobre la operación jucudica, ¿no? Aparte son buena gente y siempre me han me han aconsejado para Dios y bueno es algo que obviamente no se olvida jamás yo siempre sigo en contacto tenemos buena relación y bueno la verdad que es un jugador que tiene que valorar porque yo soy muy agradecido a lo que han hecho por mí y sin duda que sin miedo por ahí no sé si mi victoria dentro del club hubiese sido igual entonces me han dado los éxitos para él y tiene más que merecido el reconocimiento de la gente yo creo que después lo que se habló por ahí no son temas particulares entre él y por ahí no sé si la dirigencia pero el reconocimiento de la gente lo tiene más que merecido la última Guido estaba contento Baloyes mirá que ha sido criticado muy criticado Diego Diego la verdad nosotros sabemos que estamos dispuestos a la crítica y a que si un resultado te va en contra la gente pero no solo acá en el fútbol argentino en general siempre cuando uno le toca perder se ven pocas cosas buenas y cuando un jugador por ahí no rinde como tiene que rendir siempre va a tener crítica y nosotros nos tenemos que acostumbrar a eso obviamente que hay jugadores que lo asimilan de una manera y de la otra pero nosotros que estamos en el día a día a Diego que hace ya casi dos años que está en el club le vemos unas condiciones terribles es cuestión de que se le dé un partido como el que se le debe ver le faltó el gol pero tiene unas condiciones que en el plantel son únicas porque tiene una potencia que nadie le tiene que le mostró a hacer el gol se llevó la rastra a Lema desbordó otra vez en el penal también la verdad que me pone contento por él porque es un jugador que para nosotros es muy importante nosotros estamos en el día a día y sabemos lo que nos puede dar así que bueno nosotros somos el encargado de darle esa tranquilidad que él haga lo que tiene que hacer y la verdad que ayer lo hizo y muy contento por él él sube ese momento hay momentos que te lesionás o no te sale uno hay momentos que te salen todos y bueno él debe estar en un buen momento y bueno esperemos seguir aprovechándolo Guido gracias de nuevo felicitaciones por la victoria por tu actuación y bueno que sea lo mejor un abrazo grande vale un abrazo grande hasta luego que andes bien Guido Herrera el arquero de la T ¡Gracias! ¡Gracias!